Yo estoy empezando a desesperar bien bonito, ¿eh? No se te creo Y yo le estoy dando cagando bien Así que soy Bueno Bueno Calmado, loco Claro A la verga Uy Uy, wey Ja, wey Ah, ¿quién me vendió? Mi compañero Puta madre Puta madre Uy, a la verga Toma Ya lo mataron A la verga Va a tirar, va a tirar Cuidado Ay Me cuero, me cuero, wey Pincha carga por el de Hija de puta madre Toma Muerto Ok Vale, puto Verga Voy contigo, voy contigo Espérame Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy De verga ¿Qué es el taco, peñero? Ya volvieron a pegar Vete a la verga Ah, bueno, si va a hacer bola Ya sabía, ya sabía A ver Aguas Tiene carga Puta madre No tengo balón No Vámonos, vámonos, wey Me lleva a la verga Ok, ok Me voy No hay balón Hasta bola, wey Hasta bola, hasta bola Vamos para allá, wey Aguero, aguero Allá hay otra Allá hay otro Todo bien, todo bien Tienen que venir Seguimos ganando, wey Ahí viene, ahí viene, puta Aguas, ahí viene Aguero Aguero, cuidado Aguero Aguero Aguero, de puto, wey Aguero, si van Aguero, mucho puto, maripón Hola, mira Lo maté Aguero, wey Y me mando, compañero Otra vez Ay, qué pendejo, wey A ver No mames Ya lo mataron No te pases de verga Once veces Ahí voy, ahí voy No seas, mamón Cuidado, wey Pásame, wey Pásame, wey A bueno, bueno Aguero, aguero Aguero Cuidado con la Que te aclare este pendejo Pum Aguero, aguero Buena, buena Pinche Pinche pendejo Por lo menos algo No mames, wey Que lo mataron Como no se ve No mames, wey Es una bomba de tiempo andante Este culero ¿Cómo eran los K-O's Entre el promedio? Este El número de K-O's Entre Ajá, entre el promedio Si lo matan Si lo matan 10 veces Debe tener 0.40 Y tiene 0.33 Si, 12 veces, wey No mames Divides 10 entre 3 No mames, wey No mames, un puto round Cacho se fue con el, wey Que mamada Si, wey Voy contigo Vamos por este lado Atrapar, atrapar, wey A huevo Vámonos Uy, a la verga A huevo Estaba Ya cagaron Si, wey Vámonos Es que Ese pendejo No tiene balón Acá Y viene a taclar ¿Cómo, pues? Vamos, vamos, vamos Se van a armar Se van a armar, wey Oh, pinche vato Carga, carga, wey Ahí viene, ahí viene El definitivo Ah, que pendejo Ah, que pendejo Ay, cabrón Ah, huevo Eso es todo, wey Ahí viene otro Eso es todo, wey Pinche balón, me daño No es una mierda, wey Ah, que pendejo Me curo, me curo, wey ¿Me curo, wey? Si, wey Tiene... No viene ninguno con recarga, wey Me ha alcanzado, wey Me voy, me voy Me retiro, me retiro, wey He gastado, wey No, me agarró, wey Tírame, tírame, wey Así normal Pasa, wey Pasa, pasa, pasa Ay Se cayó el otro pendejo, wey Goon Robot Ah, se mataron Pinches putos Maricas de nieva Yo creo que esta merita sacarla, wey El hecho de que hayamos podido con un compañero tan puñetas Ah, se va a ver que estoy bien pendejo Es que nos lo puteamos, güey, en el último La neta ¿Para qué tienes este, güey? Son bot ¿Este, güey, quién es? Sepa, güey A ver, deja ver si es mío Creo que es mío, güey No, lo tengo yo, güey No, no, sácalo, sácalo Yo también lo tengo, güey Ah, entonces a lo mejor está chido ¿Tú crees? Pues lo tenemos agregado, güey A lo mejor es uno de los que nos dio lástima Y le dio a usted Mal chingada, no siento acá nada Nunca te meto si no te han invitado El putito que se mató creo que fue el que maté con el curvo Porque según yo el que se cayó fue el Marcos No, el que se mató fue el otito No, el hito Ese, puto El puche de diamante fuerte se salió, güey Pero no se iba a antes matarse, ¿no? Sí, güey, se salió el puto, güey Ah, ok, sí, entonces fue el Marcos el que se cayó Trató de agarrarme el cabrón Y de todas formas, aunque me hubiera agarrado Se hubiera muerto, güey Ay, no, que bien estuvo Ah, me da ganas de decirle ¿Qué? ¿Por qué se sale, puto? Sí, por qué se sale, putito Se quería saltar la pantalla de derrota Nomás el Joto Yo Uff, yo creo Che, Joto Y ese play, güey Si podría mandar el mensaje Ah, no, se hace un mamón Ah, no, perdón, perdón, perdón Ah, no, tres No seas un mamón No hizo nada Esos cinco que yo, güey Fueron por la eliminación, güey Ah, sí, es cierto Los cinco fueron Ah, pues sus definitivos, güey Ah, pues sí Eso sí la hizo el vato La neta, sí nos salvó el culo En el primer round, oye Sí, güey, no muero, güey Se chingó a los tres con definitivo Sí, 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 sí Agudo A ver, tenemos un bot y dos callejeros de rival ok y quizás